Cuando una relación se va a deteriorar con el tiempo y los dos juegan o fingen al entrar en esa relación con la enfermedad uno está esperando que la presentación de la organización y que no tiene esa búsqueda y la gana Este tema salió en el año 1995 pero entiendo con uno de sus temas favoritos y el mismo 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 ¡Fue! No... ...No, no, 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 no... ...Cabro... ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera,CO! ¡Fuera,CO! Y me cosas están mucho en que no me peguen... ... y me cuidas estas mucho en que no me pegan ... y por fin me decían que no me queden... ... pero no me estaba a favor... ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!